Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, según la hora en que usted me esté escuchando. Bienvenidos a este primer podcast del 2021. Gracias y bienvenidos también a todos los nuevos suscriptores al canal. Sean todos bienvenidos y vamos a comenzar con este nuevo podcast, con este primer podcast del año. Y qué mejor, bueno, pues regalándoles un baño para despojo y abre caminos. Este baño lo hice en general para que les ayude a todo mundo quien quiera hacerlo. Lo hice para que lo puedan hacer en casa, la mayoría de los ingredientes están en casa. Y si no son muy baratos y muy fácil de conseguir. Este baño para despojo y abre caminos es muy recomendable. Se lo recomiendo, no me crean, háganlo, háganlo nada más. Y si les pido que cuando tengan resultados me gustaría que alguien publicara por aquí algún comentario al respecto de este baño. Bueno, espero ya tengan su libreta ahí lista, su pluma para apuntar. Les voy a dar la receta. Primero los ingredientes. Los ingredientes para este baño de despojo y abre caminos. Son 6 hojas de laurel, 3 cucharadas de miel, 6 ramitas de canela, 3 cucharadas de canela en polvo también, 6 cucharadas de sal de grano. Y por último, 3 cucharadas de miel de abeja. Este baño lo puede utilizar cualquier persona en la familia, cualquier integrante, todos los integrantes. Les repito, es para despojo y abre caminos. Es lo mejor que pueden hacer este inicio de año, enero, para comenzar el año limpiándose y tratando de abrir caminos para un mejor año. Si no hicieron algún agüero de este fin de año, bueno, pues este es la primera noche que lo pueden hacer. Esto está hecho para que lo hagan a partir del martes 12 de enero. ¿Por qué el martes 12? ¿Por qué a partir de ese día? Bueno, porque recuerden que nosotros nos guiamos por lunas, no por el calendario greco, gregoriano, perdón, que hizo la iglesia, sino por las lunas. Y el martes es luna nueva. Es donde lo vamos a comenzar. ¿Cómo se hace? Ahí se los voy a decir. Son 3 baños. Vamos a trabajar con el 3, 6, 9, con la numerología. Vamos a trabajar con los elementos. Vamos, sí, con la mayoría de los elementos, vamos a trabajar con los conjuros. ¿Sale? Entonces, ya tenemos lo que son los ingredientes para el baño. ¿Cómo se hace? Esto, este baño, lo vas a hacer a cierta hora del día. A partir del día martes, lo puedes hacer a las 3, a las 6 o a las 9. Siempre en esas horas, ya sea mañana, tarde, noche, madrugada, a la hora que tú puedas. Pero procura esas horas. 3, 6 y 9. En ese horario lo vas a hacer. ¿Cuánta agua? Vas a tomar 6 litros de agua y los vas a poner a hervir. Esos 6 litros de agua le vas a agregar todo esto que yo te dije. Muy importante, antes de que arrojes las hojitas de laurel, a cada hoja le vas a escribir con una pluma. Una pluma negra, no importa. Le vas a escribir a cada hojita. A la primera le vas a poner dinero. A la segunda le vas a poner conocimiento. A la tercera, poder. A la cuarta, amor. A la quinta, abundancia. Y a la sexta, salud. Y luego las arrojas al agua. En el momento de hervirlos, tienes que dejar hirviendo durante 6 minutos. Al momento de tener los 6 minutos, apagas tu agua. Listo, ya tienes la infusión. Esta infusión o estos baños van a ser durante 3 días. A partir del martes, que serían martes, miércoles y jueves. Son 3 días. Perdón. ¿Cómo se hacen estos baños? Entras tú a bañarte normalmente, como lo hace cualquier persona. Te bañas, te tallas, jabón, shampoo, etc. Al terminar tu baño, no te sales. Ya te enjuagaste, ahora sigue el baño con tus hierbas. Con todas estas hierbas, vas a tomarlas, ya sea con un bote, con algún recipiente, para que te lo arrojes de cabeza hacia los pies. Y las hierbas también las vas a tomar como un tipo jabón que tengas en tu mano. Y con ese te vas a tallar de arriba hacia abajo. Desde tu cabeza hacia abajo, como si tuvieras tisne en tu cuerpo. Y lo único que puede quitar ese tisne es esas hierbas que tienes en tu mano. Todo esto es mental, lo estás pensando y está sucediendo. Vas a tumbarte todo, te echas toda el agua que se termina en los 6 litros en ti. Y, ojo, no te seques. Tiene que esa agua secarse, entrar a tus poros y quedar impregnada. Nada más, cuando ya esté seco, retiras obviamente todas las hojitas, las ramitas que traigas. Y listo, te pones tu ropa. Va a ser durante, va a ser durante 3 días este baño. Recuerda, 3, 6 o 9 el horario. La vas a hervir durante 6 minutos. Y vas a bañarte y vas a estar haciendo este ritual después de tu baño cotidiano. Ahora les voy a decir el conjuro, el hechizo que van a hacer o la oración, como le quieran llamar. Cuando estén tallándose, cuando estén quitándose esa tisna imaginario que tenemos, van a estar repitiendo lo siguiente. Por el poder de 3 veces 3, retiro de mí todo mal impuesto y tomado en el destino. Por el poder de 3 veces 3, recibo dinero, conocimiento, poder, amor, abundancia y salud. Porque así es y así será. Listo, tenemos ahora sí todo junto y ya sabemos cómo preparar nuestra infusión. Ya la tenemos lista, nos metemos a bañar, hacemos nuestro ritual, hacemos la oración. Dejamos que el agua se seque en nuestro cuerpo y listo, a comenzar nuestra vida cotidiana. Es muy importante hacer los rituales y olvidarnos. Hay que dejar que la magia haga su trabajo y nosotros hacer nuestra vida cotidiana. No estar pensando en lo que acabamos de hacer o en lo que estamos haciendo. Porque eso provoca la ley del efecto invertido. En lugar de que se acerquen las cosas, se retiran un poco, ¿me entienden? Entonces, vamos a tratar de hacer estos rituales y olvidarlos y esperar. Ya verán, olvídenlo, hagan cuenta que no hicieron nada y ya verán cómo les va a sorprender el destino remunerándoles grandemente. Les recomiendo leer a los que están en el grupo de Facebook, de Satanismo como Filosofía de Vida, perdón. Les recomiendo, ahí subí el archivo del libro verde de la Bruja Solitaria. Por ahí hay varios conjuros, hay algunas formas de trabajar para los que están aprendiendo. Bueno, se los recomiendo, ahí está en el grupo. Si quieren saber más un poquito, déjenme ahí en la caja de comentarios alguna duda, algún tema que quieran hablar. Hoy específicamente quise nada más hablar sobre este baño para despojo y abre caminos. Estoy segurísimo que les va a servir a todo mundo que lo haga. Se los digo por experiencia propia y voy a tratar cada, por lo menos una vez al mes, subir algún ritual, algún baño para ayudarles. Si quieren saber un poquito más de esto, por favor hagan un comentario. También podemos platicar de algunos otros hechizos o rituales que les agrade. Les comento y les repito, este ritual lo hice para que en general cada persona o cualquier persona que lo escuche pueda hacerlo. Y le funcione. La forma en que trabajo yo no es así, no es que todos lleguen, las personas que me piden ayuda o me piden que les realice algún encargo. No les digo que haga exactamente este ritual. Si les pido yo un despojo y les ayudo con un abre caminos, aunque me pidan un amarre, aunque me pidan un daño, aunque me pidan lo que me pidan porque tengo que barrer, limpiar antes de trapear. Así me explico, no puedo meter magia cuando hay trabajos o cuando viene en un destino cruzado, cuando trae algún problema. Yo no trabajo así, yo trabajo de la siguiente forma. Yo primero leo las cartas, en base a las cartas hago una limpia, un despojo y un abre caminos, para que posteriormente empiece con el encargo. A veces dicen, oye, pero sí, esto es que nada es gratis, nada es de un día para otro. Quien te diga eso, híjole, dúdale poquito. La verdad, porque no son las cosas de esta manera. Hay que ir trabajando, todo cuesta, hay que pagar el justo precio y no siempre es dinero. Hay que esforzarse para obtener lo que uno quiere. En cada momento, siempre. Siempre yo a cada persona le doy un baño en particular, según sus cartas, según lo que la persona en específico necesite, pero eso ya es con las consultas directas que yo hago, ¿verdad? Y eso ya lo vemos en el grupo de Facebook, que también los invito. Los invito, ya somos casi 550 personas. Un saludo a todos los nuevos miembros también, tanto del canal como del grupo. Sean bienvenidos y de verdad espero que esto les sirva mucho, mucho. Y de verdad, ojalá y si pueden compartir, me encantaría. Siempre y cuando haya algo de información que sea de beneficio para los demás. Bueno, creo que hasta aquí llego. Cualquier comentario, por favor, háganmelo saber aquí en la caja de comentarios o en el grupo de Facebook. Y con gusto, con gusto yo les respondo. O algún tema que quieran en particular platicar o que extendamos algún tema. Con mucho gusto, yo les leo. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Espero que sea lo más provechoso para ustedes. Recuerden que la magia, la primera regla de la magia es utilizarla para nuestro propio beneficio. Y esto es lo que estamos tratando de hacer para el beneficio de todos ustedes. Muchas gracias por escucharme. Espero que pronto estaré haciendo un poco más de podcast. Y aquí seguimos. Muchas gracias. Tengan un muy bonito domingo, muy bonito día. Shema Forash, Heil, Satan.